Tengo que ir con el carmen. Oh, Dios. Esto está emocionante. Espérate, ¿cómo es la cosa? ¿Yo manejo? ¡Ey, espérate! No sé manejar avión. Acabé de recordarlo. Espérate. Ah, bueno, sí. Sí debo aprender a manejar avión. Ok. Espérate. ¿Qué más hago? ¿Qué? Ok. A ver. ¿Tiene acelerador? Ah, sí, tiene turbo. Tiene turbo, pero no, es muy peligroso. Oh, oh, oh. ¿Cuál, cuál, cuál, cuál? ¿Cuál, cuál? Ahí está. ¿Qué, qué, qué, qué? Esto es... ¡Au! 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 A ver, utilicemos otro turbito. Ay, es peligrosísimo, pero utilicémoslo. ¡Espérate! ¡Au! Uy, tremendo conductor. Ay, tremendo avionador. ¡Ay, ay, ay! ¡Ah! ¡Ay, esto qué! ¡Ah! ¡Ay! ¡Esto me huele a toque! ¡Me huele a doble toque! ¡Ay, me caí! ¡Ay, ah! ¡Oh! El avión va a morir. El avión va a morir. ¡Ay, lo logré! ¡Oh! ¡Hora! ¡Oh! ¡La fuerza aérea! ¡Qué co! ¡Es que mis calzones no vuelan! ¡Espérate, espérate! ¿Cómo esquivo si no veo? ¡No! ¡Por arriba, por arriba, por arriba! ¡Por arriba! ¡Ay, Dios! Bueno, hay que... Hay que escapar con el turbo. A ver, ¿para dónde? ¡Ay, ve! ¿Qué es eso? 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 ¡Qué es eso? ¡Acábalo! 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 ¿Qué es eso? ¡Ay, ay, ay, ay! k o ok estu Spartac guys to get into life a aquel 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 era cualquiera 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 uy nos están atacando otra vez ay nos queda un cuadrito de vida con eso lo lograremos solo un cuadrito de vida y no voy a hacer el que me choque 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 Oye, oye, oye Siguen, mi gente, que vosotros Filas Espérate, ahí lanzaron Ay, qué es eso, la guerra Ojo, ay, están lanzando cosas Ah Es un choque, no se Hijo de madre Esto es un campo Es un tremendo campo de batalla Cuidado, ah, ahí para dónde pone Dispara, 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 dispara Uy Solo un cuadrito Solo un cuadrito Lo vamos a lograr con un cuadrito Sí, veo la luz Veo la luz Veo la luz ¿Qué prepararon? ¿La torreta? Una guerra en el aire Una batalla mano a mano Pelea, pelea, pelea ¿Y yo qué hago? Jefe contra me ¿Yo qué? ¿Yo qué? ¡Five! Uy, mira No, no Ah, yo tengo que manejar Yo estaba viendo la pelea Oh, Dios mío, esto es como veo la pelea Yo quiero ver la pelea Uy, tiene poderes y todo Fatality Oh, Dios mío, hay fatality y todo Ay, no me puedo chocar de una sola vez Como así Uy, como así Uy, golpe final Listo Eso, fatality Uy, sí No, cagón Yo ya tenía que manejar Ay, yo ya no Oh, colaboración La colaboración se va haciendo más fuerte Ay, unos, unos, ay ¿Esto se puede manejar? Ay, espérate, espérate Espérate, espérate Somos los dos ya Ok, ok Estamos planeando Ey, mate ¿Ese fight? ¿Cómo es epic? Eh, gracias, espérate Eh, bueno Ya, bueno Ya, eh Ya, estamos volviendo a enamorar Ok, ¿para dónde? Para allá El amor renace Poco a poco Pero renacerá Ay, no me habías olvidado Que mis calzoncitos Son de corazón Ay, qué tan tierno que soy Soy Ay, 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 ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Uy, nos perdimos ¿Dónde está la casa? Ay Oye, quedamos muy lejos de la casa, y la idea era llegar a la casa, yo no veo ninguna casa. Ah, sí, esa es la casa, ¿cómo sí? ¿Y de dónde venimos? Oh, sí. La ventana está rota, ¿cuál ventana? Por abajo, por abajo. O sea, el cobertizo no es la casa. Ah, esa es la casa. ¿Cuál es la ventana que está rota? ¡Tú no la reparaste! ¿Por qué no la reparaste? Ay, va a hablar con la madre y tampoco le va a parar bolas. ¡Mamé! Sí, mamé. ¿Quién me encontré? ¡Mum baboon! ¿Recuerdas a él? Oh. ¿Tienes esa cabeza de nuevo? ¿Qué? 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 No, no escuchan, debes entender eso, no escuchan porque están en otro mundo, muy en otro lado, están en otro cuerpo. No, no escuchan, debes entender eso, no escuchan porque están en otro cuerpo. ¿Se convierte en un enemigo? Porque aquí todos son enemigos. ¡Ese planeta es otro enemigo potencial! No, no escuchan, no escuchan. ¿Están listos? Espera, ¿está tratando de nos detener? Creo que es, ¿y lo vamos a dejar? ¡No! ¿Van a darle una paliza al book del amor? ¿Será que el book del amor es el jefe final? Puede ser una teoría. ¡Pues la pellizcamos! ¡Los pellizcos casi nunca fallan! Oye, alguien se está espiando. ¿Quién puede ser? ¿Puede ser un robot? Bueno, continuemos, 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 queremos hacer llorar a nuestra hija. ¿Qué es esto? ¿Una lámpara? O sea, esto tiene que ver algo. ¡Hay muchas lámparas! ¡Ay, ve, tú das vueltas! ¡Oh, juego! ¡Juego! 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 ¿Por dónde juego? ¡Por acá! A ver, ¿qué hay que hacer? ¡Super tanques! Ok. Lanzagranadas a medir, es lo mismo. Ok. Démosle. ¡Juego! 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 ¡Soy un perdedor! Todos los juegos están malos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Está bajando el hackeo! ¡Dale! ¡Manduro! ¡Manduro! ¡Hay que subir el hackeo! ¡O hay que bajarlo! ¡Fan! ¡Hay que bajarlo! No lo sé, pero no me gusta ¡Estamos en la Matrix! ¡Yo sabia! ¡Lo sabia! ¡Lo sabia! ¡Baboom, baboom! ¡How do you know my name, traitor? ¡Because I bought you in the Space Museum! ¡Liar! Rose handpicked me at the Space Museum and commissioned me for a special mission I am the only one who can protect Rose from the dark side of the universe Well, we're also assigned to protect Rose As her parents, we... Stop lying! Your mission is to make her cry We really need those tears The bigger the better What evil planet are you from? No, 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 no There's been a misunderstanding See, we just need to get a few tears from Rose You won't squeeze a single tear drop from Rose You'll be stuck here forever Forever es para siempre Pero no lo creo ¿He just said... Forever? Eso, forever Oh, my God I'm having a panic attack What should we do? In Space? No one can hear you scream Oh, for goodness say, Cody Don't be stupid We're not in Space What? Just where are we? Listen Rose and I have played with her space stories so many times I just need to find them Oh, here they are Hey Cody, try this on Oh, tenemos nuevas armamento ¿Qué es esto? Oh! 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 Y a ver qué más viene, qué más viene Botas anti-gravedad Define las leyes de la gravedad ¡Sí! ¡Lo mismo digo yo! Bueno En... Coger... A crecer... En coger Ah bueno... Así es normal Bueno ¿Qué hice hacer? Oh Alguien ha asombrado a la pared, Rose. Sí, bueno, no estamos asombrados, Rose. Quiero decir, solo necesitamos sus lloruras para que pueda tener sus padres de vuelta. Por favor, ahora vamos a seguir. Por favor, no lo dejamos. Sí, sí. ¿Y ahora qué hago yo? ¿Me hago grande? Y tumbo la pared, y tumbo la puerta. Oh, ah, necesito acá... ...hacer grande para hacer esto. Sí. Oh, esa cosa es grande. Debería ser la nueva puerta de comunicación de Baboon. Hay una sala de control a la muy alta. Si pudiéramos llegar ahí, creo que pudiéramos salir de aquí. ¿Qué? ¿Cuánto es la batería? ¿Y dónde está la batería? Ah, ¿yo encerré la batería? ¿No tengo que ser chiquito? ¿Será? No, no, porque está cerrado con vidrio. ¿Me están espiando? Ay, sí soy la batería. Ah, es que esta salida, hay que meterla. Ah, es que esta salida, hay que meterla. Sí, ¿síbo mediano o subo grande? Voy a subir grande. Voy a subir grande. Arriba. Ah, ¿y arriba? O abajo. ¿Qué pasa si voy abajo? ¿Me caigo al espacio? A ver. ¡Binny! Ah. Sí, me caigo al espacio. Hay que ir. Es mejor ir hacia abajo. No hemos visto como una puerta de tu Peaceにな muitas. Y es pero rubo con tu Witold. Lo ha encontrado como una esa mía. Pues is,gef Gramo con tu. Si lo aprendas estáwać con tu poder. No, no, está这么 ironic. Tu ves que te ha acostum staan todas las plataformas. Oh, ven. Yo que te lo he te pudo. Gracias por ver el video.